Buenos días, soy Matías de Todo lo que sea de Coches RC. Estamos hoy aquí en el circuito de Muro, donde se va a disputar la sexta y última prueba del campeonato provincial de Mallorca-Menorca. Veremos las mangas clasificatorias, hoy lamentablemente no podré quedarme a las finales, ya que tengo un compromiso. Y nada, haremos un pequeño paseo por el Pado para que veáis el ambiente, la pista, haré una explicación de cómo es el trazado y intentaré al final del vídeo, de todas formas, colgar la clasificación final y alguna foto del pódium. Así que nada, espero que os guste. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como habíamos comentado antes, vamos a hacer una vuelta virtual para que conozcáis cómo es el trazado del circuito de Muro. Bueno, tenemos una larga recta justo delante del podio. Como podéis ver, un ángulo 90 grados al final, con un salto doble, fácil de hacer. No hace falta hacerlo con mucho gas. Caemos justo en la recepción del segundo salto. Ángulo 90 grados, para llegar a una 180, que enlaza con una 90. Bajamos, otra 180, viene un ángulo 90. Y aquí la novedad de este año, este salto cortado, donde caemos aquí en la recepción. Una curva abierta, 180. Tenemos una meseta, donde simplemente volamos un poco, 180. Tenemos aquí luego una abierta hacia la izquierda, donde pasamos por debajo del salto cortado que hemos visto antes. Enlazamos aquí con una 180, bajamos. Aquí tenemos una chicane bastante rápida. Tenemos que sacrificar al final la entrada en la curva. Salto doble, donde intentamos caer en la recepción del segundo, para así poder realizar el siguiente salto doble. Un doble con el segundo salto, un salto bajo, pues para poderlo hacer de forma bastante sencilla. Estamos aquí con una S, bajamos, derecha, 180, y volvemos a enlazar en la recta. Bueno, es un trazado bastante fácil, técnico, eso sí, pero pensado un poco para que todos los pilotos, independientemente del nivel, sean capaces de realizar todos los saltos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Liftoff, we have a liftoff. Liftoff, we have a liftoff. Liftoff, we have, liftoff. Liftoff, we have a liftoff. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.